La Policía Estatal de Michoacán detuvo a cinco presuntos secuestradores en la zona sur de Morelia en los momentos que trasladaban a su probable víctima en una camioneta a quien ingresaron a un supuesto centro de atención para adictos que opera de manera clandestina fue clausurado por el Ayuntamiento Capitalino. La Procuraduría de Justicia de Michoacán confirmó que el chofer de la pipa que mató a siete personas en la autopista Siglo XXI de Michoacán, Luis Arturo Ortiz Villate, conducía a la unidad bajo los efectos de anfetaminas, declinó opinar en torno probable al encarcelamiento de esta persona, cuya aplicación del término constitucional vence mañana viernes a las 15 horas, dijo que hay siete denuncias de la gente por daño a las cosas. El líder sindical de Telebachillerato, Claudio Tomás Ruiz Barriga, miente deliberadamente y esconde los acuerdos y reuniones que han dado tanto a la sociedad como a los propios compañeros por motivos ajenos al académico, así respondió Fernando Cano, responsable de la Secretaría de Gobierno, quien dijo que sí hay negociaciones con el gremio de ese subsistema. Jorge Ávila Ramos, director del sistema de Telebachillerato, admitió que los alumnos de la primera generación que están egresando este año han encontrado obstáculos para ingresar a cuatro licenciaturas de la Universidad Michoacana por no contar con el bachillerato de Físico-Matemáticas, sin embargo, dijo que no hay registro de quejas porque los institutos tecnológicos sí los están admitiendo. Daniel Mora, director de análisis político de la Secretaría de Gobierno, rechazó que se haya mutilado el mapa curricular del sistema de Telebachillerato en virtud de que no exista antes del primer semestre de este año.